Quiero agradecer al Presidente Revelo por tener la apertura de eliminar que es una propuesta de la República Dominicana que estamos trabajando para que los dominicanos no tengan que tener la visa Schengen para viajar a Europa. Como ustedes saben, somos uno de cuatro países que requieren la visa Schengen y nosotros estamos solicitando a la Unión Europea y con esto contamos con el apoyo del Presidente Revelo para eliminar el requerimiento de esa bici y que los dominicanos puedan viajar a Europa sin ese requerimiento. Al mismo tiempo, su apoyo a lo que debe de ser nuestra soberanía en la política migratoria nosotros así también lo estamos apoyando a ellos en su decisión de continuar en la Organización Internacional de Migración. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Presidente Revelo. Bienvenido a toda su delegación. Este es un país que los quiere, que quiere a Portugal y que quiere tener mayor relación con ustedes. Bienvenido. Muchas gracias por esta cooperación bilateral aprofundizada en tantos dominios. La ciencia, la tecnología, la economía, turismo, puertos, la cooperación administrativa y diplomática, la educación, la innovación. Todo lo que representa cambio, cambio de pueblos, cambio de economías y de sociedad. Muchas gracias por una ocasión única, la primera visita oficial de un presidente portugués a la República Dominicana. Es su visita. En noviembre será la primera visita de un presidente dominicano a Portugal. Muchas gracias a mi amigo, Presidenta Miner, a nuestro amigo el pueblo dominicano. Gracias. 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 Gracias.